Las autoridades aseguran que las personas que hicieron el daño en este bien público y que están plenamente identificadas deberán responder por su acto. Lamentable dentro de lo que significa este lugar emblemático para Barranca Bermeja, sin lugar a dudas tenemos algunas situaciones de habitabilidad de calle, algunas situaciones especiales las cuales ya se han venido trabajando con la comunidad. Esto en lugar de ser un tema de protesta, de rechazo hacia el tema de habitantes de calle, hacia posibles consumidores que sin lugar a duda no todos son habitantes de calle, todos hacen parte también del entorno acá de los dos barrios circundantes, también se constituye esto en un hecho vandálico. Agregó el oficial que aunque en la zona se presenten algunas situaciones de inseguridad y de consumo de sustancias psicoactivas, el accionar es totalmente reprochable. Una de esas personas está plenamente identificada, precisamente reside enfrente a este parque y pues no era la forma de protestar, no era la forma de dañar un sitio de esparcimiento como tal para la misma comunidad. Vemos acá dos opiniones encontradas entre los que rechazan el tema de habitantes de calle y entre los que están realmente ofendidos por el daño que se le hizo al parque. Ahora los entes competentes trabajarán para embellecer el espacio público. Que no se va a arreglar en un solo día, ya estamos coordinando con la administración municipal pues para devolverle el entorno en cuanto a la belleza que requiere este parque. Vamos a hacer una jornada acá, ya ha tenido una comunicación con la administración municipal con el único propósito de restablecer lo visual, que se vea agradable esto y poder generar un entorno seguro acá en la comunidad. Las autoridades desmintieron la versión de que en este hecho haya participado un uniformado de la policía.